El presidente de la República, Luis Abinader, se reunió la tarde de este domingo con directores y ministros que integran el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y de respuestas ante el posible paso de la ahora depresión tropical Grace. Al servir de portavoz de las conclusiones de la reunión, el director del COE, Juan Manuel Méndez, explicó que además de los niveles de alertas dispuestos en todo el país, que son 20 provincias en roja y 15 en amarilla, también se han tomado otras medidas que involucran a las instituciones que conforman el organismo de socorro. Preposicionando equipos en los lugares que ha señalado la Oficina Nacional de Meteorología que podríamos recibir no solamente el impacto por viento, sino las grandes precipitaciones que vienen asociadas a este evento. El señor presidente ha instruido a su gabinete social para también preposicionar equipo y responder a las situaciones que se puedan presentar post-evento. Puntualizó que se han colocado equipos en forma preventiva en los lugares donde la Oficina Nacional de Meteorología ha señalado que podría recibir no solo el impacto de los vientos, sino las grandes precipitaciones asociadas al evento atmosférico. De igual forma, adelantó que por órdenes del presidente Luis Sabinader, se ha instruido al gabinete social para disponer de equipos y dar respuestas a las situaciones que se puedan originar luego del posible paso del fenómeno. Que podríamos recibir no solamente el impacto por viento, sino las grandes precipitaciones que vienen asociadas a este evento. El señor presidente ha instruido a su gabinete social para también preposicionar equipo y responder a las situaciones que se puedan presentar post-evento. Reiteró el llamado a la población para que no se apegue a las cosas materiales y que cuando se realicen evacuaciones como las que se ejecutan en la actualidad, accedan a la misma sin ningún tipo de reparo. Méndez señaló que otras medidas vinculadas al tema del trabajo, así como algunas acciones conjuntamente con el Ministerio de Turismo, fueron comunicadas ya en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia. Hay que señalarle a la población en lo siguiente. Un ciclo tropical es depresión, tormenta y huracán. El hecho de que este evento, la tormenta de la ley, haya disminuido o se haya degradado la depresión tropical no significa que lo que hemos venido señalando durante varios días por respecto a las precipitaciones que vienen asociadas a este evento, no vayan a ocurrir. Y lo que más nos preocupa a nosotros es apagar las precipitaciones que pueden ocurrir en la geografía nacional, porque lo acompañan un gran campo de gozo. Paso a paso.